Yo así me vengo, ni lo saque el coso, mira creo que acá hay un chingol, ven, parece que es un chingol, mira acá hay un citicolor Mira un pichonazo, voy atrás eso para acá, me salto el chingol este Bueno, ahí lo suelto, miren gente, un capturito de esta mañana que recién lo traje porque no hay nada más Captura de chingol ahí, no es tranpero, y acá captura de citicolor pichon, tan cilindro igual al menos ¿Qué dices de broca? No, no quiero que sea tan bien. Vamos.